Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 68 COVID-19, miércoles 27 de mayo de la gestión 2020. En el Departamento Potosino la fecha se registra en 464 casos captados, 364 descartados, 56 sospechosos, 44 positivos, 22 activos, 20 recuperados, 1 deceso. Reporte epidemiológico por municipio, Potosí, Ciudad. 235 casos captados, 197 descartados, 9 sospechosos, 29 positivos, 14 activos, 14 recuperados, 1 deceso. Municipio Uyuni. 20 casos captados, 17 descartados, 0 sospechosos, 3 positivos, 0 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Colchacá. 43 casos captados, 39 descartados, 4 positivos, 1 activo, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Lallagua. 114 casos captados, 85 descartados, 22 sospechosos, 7 positivos, 6 activos, 0 recuperados, 0 decesos. La presente jornada se ha registrado el siguiente movimiento epidemiológico. Municipio Potosí, 6 casos sospechosos. Municipio Lallagua, 20 casos sospechosos. Municipio Pocoata, 3 casos descartados. Informar que a la fecha aún se espera el resultado del laboratorio de los casos sospechosos del municipio de Betanzos. Reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Deseando mil felicidades a las madres bolivianas, a las madres potosinas y aquellas madres que se encuentran trabajando en primera línea para combatir el COVID-19. Que tenga buenas noches. Permiso.